Muy buenas y bienvenidos a una nueva edición de los informativos del fin de semana, donde a continuación le vamos a dar a conocer las noticias más destacadas de la pasada semana y comenzamos con el lunes. El pasado viernes era 18 de octubre y se celebraba el Día de la Ciudad, acto institucional en el Auditorio de la Merced, donde las hermanas Clarisas y Picos San Rafael recibían la insignia de la ciudad. En un solemne acto celebrado en el Auditorio de la Merced, la comunidad de Clarisas Franciscanas del convento de Regina Coeli y la empresa San Rafael recibían el pasado viernes la insignia de oro de la ciudad con motivo de la festividad de San Lucas, patrón de la ciudad. A la celebración del Día de la Ciudad han asistido miembros de la Corporación Municipal y representantes de diversos estamentos de la localidad, que han querido sumarse así a este homenaje a la comunidad de monjas, que los recibe al cumplirse 500 años de su presencia en Sanlúcar y a la mencionada empresa familiar sanluqueña, que cumple 80 años. El alcalde Víctor Morales hizo entrega de la insignia de oro de Sanlúcar y el primer teniente de alcalde Javier Porrúa de una reproducción del privilegio de la ciudad. La propia comunidad de Clarisas y Miguel Évora pusieron la música al acto. El alcalde en su intervención comenzó recordando que Sanlúcar se encuentra inmersa en la celebración del quinto centenario de la primera vuelta al mundo. Hoy, como cada 18 de octubre, celebramos el Día de la Ciudad. Una ciudad que se encuentra inmersa en la celebración del quinto centenario de la primera vuelta al mundo. Pocas son las ciudades donde la historia local se funde con la historia universal y nosotros tenemos el honor de ser una de ellas. Una gesta única que cambió de una vez para siempre la misión que teníamos del planeta, demostrando la redondez de la Tierra y facilitándonos un intercambio de culturas y costumbres. En la divulgación de este capítulo de la historia universal, estamos trabajando para que forme parte de la nuestra, como comunidad, como conjunto social y como ciudad. Los cinco siglos de ese episodio coinciden con los 500 años en la ciudad de la comunidad de las Clarisas franciscanas de Regina Coeli. El alcalde hizo un breve repaso por la historia de esta comunidad en Sanlúcar, que llegó en 1519 desde Baeza, y explicó que el contexto histórico de la llegada de la congregación de las Clarisas está estrechamente unida a la primera vuelta al mundo y a los viajes transoceánicos. Esos conventos servían de refugio y alojamiento a numerosos religiosos y religiosas que pasaban tiempo en la ciudad, esperando embarcar y partir hacia el Nuevo Mundo. El actual convento se construyó en 1609. No sería casualidad, por tanto, la similitud entre conventos de esta orden a uno y otro lado del océano, construidos a imagen y semenjanza del sanluqueño convento de Regina. Pero en aquel tiempo, corriendo del Real Monasterio de Baeza, de San Antonio, nos mandaron así a la boca de la playa a rezar por los navegantes. Y aquí pertenecemos cinco siglos, permanecemos cinco siglos. Es una alegría. Muchos avatares en la vida se han contado, en la posguerra se han contado, pero sigue el convento, sigue aquí el fomento de Francisco y Claras. Y queremos que a veces prosperan otros cinco siglos, como ha dicho el alcárdes, como mínimo. Por tanto, eso. Pedimos en esta oportunidad oraciones que también que nos comprendan y que sepan que nuestra vida es oculta, es de oración. Sabemos dónde están todos los médicos, dónde están los practicantes, que es lo único en que podemos salir. Porque lo demás, esto es una cosa que es imposible pensarlo. Pero tenemos aquí también a nuestro obispo que nos acompaña, que nos garantiza que por lo menos lo hacemos bien. Y esto, hasta aquí ya está todo dicho. Pero agradecerle al pueblo esta distinción que la merece, sí, con la conservación del edificio, pero el conservar el espíritu aquel. Porque ha tenido muchos avatar en nuestra vida, pero ya llegó el concilio, nos puso otra vez a la fuente, no a lo moderno, sino a volver a la fuente, a Francisco y Claras, a esa pobreza que saben que nosotras no tenemos nada más que el convento para conservarlo. Una de las consecuencias de la expedición de Magallanes y Elcano fue abrir nuevas rutas a nuevos mercados y nuevos olores y sabores. Olores y sabores que también caracterizan desde hace 80 años a la empresa sanluqueña Pico San Rafael. Creada en 1939 por Francisco García Cuevas, lleva ocho décadas alegrando las mesas de Sanlúcar y de muchos puntos de España, donde sus picos de aceite también tienen sobrado reconocimiento. En los años 50, tras el fallecimiento de Francisco, sus hijos se hicieron cargo de la empresa, siendo finalmente Rafael el que con el tiempo continuara con el negocio familiar. En la actualidad trabajan una decena de personas y al frente se encuentran una hija de Rafael, Caridad María, y una cuñada de esta, María José, de manera que la empresa sigue manteniendo su carácter familiar. Gracias por el sentimiento, el refuerzo, la carga de mejorar, al trabajo de mi creencia mínima, al convertimiento de cada cosa de mi ingresa, siempre tiene recompensa. Desde que hoy he tenido un cargo económico que tiene que demostrar que a mí mismo, al pueblo de Sanlúcar y al pueblo que represento, era que mis hijos tenían que ser genuinos, únicos y difícilmente ilimitados. Tras sentar y alabanzares, aciertos y errores siempre hemos seguido y hemos habido mantener la calidad que hace los años nos venunciaba del resto. He visto cambiar la forma de presentar mi producto, he visto cambiar los lugares de vista, desde aquella clínica que lo que usted comiste, mi traje, mi espíritu y su supermerión clases. Mi pregogada sigue la fece, todavía hay amigos y conocidos que me recuerdan a que el cero. A ver, no es un plazo complicado, no es que ahora no es perdido. ¿Cómo han pasado por nuestras interacciones y trabajadores que se convierten en familia, clientes que se convierten en familia? Tras justificar la concesión de esos honores locales, Víctor Mora finalizó su intervención, destacando que tenemos una tierra maravillosa, que cada vez atrae a más turistas, que caen rendidos a ella, ante nuestra gastronomía, nuestra historia, nuestra cultura, nuestras carreras, pero ante todo, ante el carácter de nuestra gente, gente trabajadora y luchadora, como las que el pasado viernes se homenajeaba. Celebrado en la mañana del lunes, el Pleno Extraordinario en el Ayuntamiento Sanluqueño. En el mismo se aprobaba que el consistorio se acoja a medidas para flexibilizar los pagos de los préstamos ICO. El Pleno ha aprobado hoy en sesión extraordinaria la proposición relativa al expediente de aprobación de la solicitud de la medida 3 prevista en el acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 14 de marzo de 2019, en la que se determina la obligación de llevar a cabo una agrupación de préstamos para flexibilizar el pago de los mismos. La delegada de Economía y Hacienda Inmaculada Muñoz recordó que, como ya avanzó la ministra María Jesús Montero en su visita a la ciudad en agosto, el Gobierno ha puesto en marcha medidas para la financiación de ayuntamiento y comunidades autónomas. Una de ellas, las medidas para flexibilizar los pagos por fondos de ordenación y pago a proveedores. El ayuntamiento se podrá acoger a la medida número 3, que permite reunificar todos los préstamos y mantener el último plazo de amortización, que es de 2035. Así se unifican todos los vencimientos al último y se cuenta con una carencia nueva de dos años entre 2019, 2020 y 2021, comenzando a amortizarlo en junio de 2022. Eso supone que el ayuntamiento tenga una cuota constante hasta 2035 y un ahorro y liquidez de 1.300.000 euros durante los próximos dos años y a partir del tercero, de 2.500.000, tal y como ha señalado la delegada de Hacienda. Esto significa poder tener más crédito para poder invertir, más crédito para hacer inversiones, más crédito para mejorar los servicios públicos, y más crédito para mejorar, en definitiva, la calidad de nuestros servicios. Por lo tanto, es una buena medida la que se ha aprobado en el Pleno de hoy, una medida que se ha tomado de carácter urgente, puesto que mañana vencía el plazo para poderlo solicitar. Desgraciadamente, no todos los grupos de la corporación atienden a estas medidas buenas para nuestra ciudad. Son grupos de gobierno de la corporación que lo que hacen es echarle piedras al tejado de esta corporación, de este ayuntamiento, que todo lo que sea bueno, pues le parece que es malo, que podamos poder ejercer el ejercicio que viene, más inversiones y más gastos, pues también les parece mal. Y lo que les gusta es embarañar, señalar con el dedo a nuestra ciudad. La ciudad siempre intentan ponerla como que es la más pobre, como la que tiene más desempleo, cuando recientemente ha salido un estudio en el cual desmiente todo esto que nos han dicho a lo largo de estos años. Como saben, ni somos la ciudad con más paro de España, ni somos la ciudad con la renta per cápita más baja de España. Así ha publicado recientemente un estudio desde los municipios de más de mil habitantes, y evidentemente no ocupamos ese lugar. Estamos en el número 16 de la provincia con mayor renta y no tampoco ocupamos las mayores tasas de desempleo ni de la provincia, ni de Andalucía, ni de España. Por lo tanto, se les ha caído el discurso y están tristes, están muy tristes, porque para ellos les gustaba vender que nuestra ciudad iba mal, cuando no es así, todo lo contrario. Hemos visto cómo nuestra ciudad crece en población en los últimos años, hemos visto cómo en nuestra ciudad decrece el desempleo, y hemos visto cómo en la ciudad se vienen haciendo inversiones importantes por parte de la Administración y por parte también de los privados. Y ahí está la prueba, cómo siguen viniendo inversores y con la próxima apertura de un nuevo hotel de cuatro estrellas a nuestra ciudad. Izquierda Unida ha querido realizar una valoración de este Pleno Extraordinario. La formación considera que con esta operación aprobada en el Pleno, el Gobierno da una patada hacia adelante a la deuda. Izquierda Unida ha realizado una valoración del Pleno Extraordinario celebrado esa mañana, en el que, a juicio de la formación, el Gobierno da una patada hacia adelante a la deuda bancaria, aumentándola, aseguran, con una agrupación de los créditos hasta 2035. Así lo ha expuesto durante su intervención el concejal de Izquierda Unida, Fernando Cabral, quien ha lamentado que esta propuesta de reunificación de créditos responde, asegura exclusivamente, a la falta de liquidez que asegura tiene el Ayuntamiento de Sanlúcar y que pretenden salvar para tapar lo que considera una nefasta gestión económica del Partido Socialista. En ese sentido, Fernando Cabral ha explicado que, según los informes de la intervención municipal, el Ayuntamiento de Sanlúcar soporta una deuda total de 100 millones de euros. Por un lado, asegura, la deuda bancaria a largo plazo es en la actualidad de alrededor de 60 millones de euros, mientras que destaca el remanente negativo de tesorería se sitúa en los 40. El concejal de Izquierda Unida lamenta que el Gobierno no haya sido capaz de mejorar esos datos, a pesar de lo que considera continuos recortes en servicios públicos, planes de ajuste, adelanto de la PIE y la venta de acualia de la gestión pública del agua, a pesar, destaca, de las amortizaciones de los puestos de trabajo y despidos realizados en los últimos años y subida de impuestos a los sanluqueños. Hemos tenido hoy un pleno extraordinario para que, otra vez, de nuevo, el Ayuntamiento, el equipo de Gobierno ha traído un nuevo crédito, ha peticido un nuevo crédito para solventar, básicamente, su falta de liquidez fruto de su nefasta política económica. Una liquidez que la quieren para simplemente, no para mejorar la calidad de vida de los sanluqueños, pero simplemente para dedicarlo a otros menesteres mucho más provechosos para la ciudad, como es el circo y la pandereta. Nosotros en estas operaciones no podemos entrar, no estamos de acuerdo, porque esto supone, otra vez, cambiar el plan de ajuste y nosotros sí queremos cambiar el plan de ajuste, pero no para darle una vuelta nueva de tuerca y perjudicarlo a los sanluqueños, sino para mejorar a la calidad de vida haciendo un plan de ajuste alternativo donde se primen los servicios municipales, sobre todo los sociales, y desaparezca todos los gastos superfluos en materia de propaganda, publicidad, en circo y pandereta, como la llamamos nosotros, y en pos de mejorar la calidad de vida sanluqueño con una rebaja sustancial de los impuestos municipales, sobre todo del IBI. El Partido Popular de San Lucas realizaba la pasada semana una asamblea de militantes. En la misma estuvo presente el secretario general en la provincia y coordinador de campaña, Andrés Núñez, quien hablaba sobre las próximas elecciones del 10N y destacaba que España necesita un gobierno que dé estabilidad y credibilidad. Es una asamblea de militantes que hacemos en San Lucas muy a menudo, de forma periódica, para estar en contacto con los afiliados y trabajar de forma conjunta y que sean parte primordial y fundamental del Partido Popular porque el Partido Popular piensa que sus afiliados son el corazón y la columna vertebral y que sin ellos no seríamos nada. Es un partido fuerte el PP de San Lucas, un partido que además tenemos que hacerlo más fuerte, que tenemos el día a día unas elecciones generales muy importantes, no solo para España, para Andalucía también y para Sanlúcar en concreto mucho más. Unas elecciones donde nos jugamos mucho, unas elecciones donde en estos días de más lo estamos viendo, hace falta un gobierno que dé credibilidad, que dé estabilidad y que por lo tanto genere empleo. Todo apunta a que hay una recesión económica en cierne, que hace falta tomar medidas para seguir generando empleo. El Partido Popular cuando estuvo en el gobierno central generaba empleo y ahora con Pedro Sánchez en el gobierno central, generar un gobierno en funciones que no funciona y que hay que darle un impulso para que devuelva la confianza a los ciudadanos, la administración y que genere empleo. Y en este sentido, para la provincia de Cádiz, Sanlúcar es pieza clave y es pieza fundamental y con Carmen Pérez a la cabeza tenemos que dar un impulso para ayudar a que Pablo Casado, el presidente del Partido Popular Pablo Casado sea también el presidente de todos los españoles. Y un nuevo 18 de octubre, el patrón de la ciudad recorría las calles de su barrio alto. Sanlúcar salía en procesión como cada año ante gran fervor popular. Aunque la presencia de nubes creó cierta incertidumbre, el patrón de la ciudad, Sanlúcar Evangelista, pudo salir en procesión por el barrio alto. Muchos aluqueños decidieron acompañarle en su salida y por las calles que recorría el patrón un año más. La procesión partió desde la parroquia de Nuestra Señora de la O. Tras dejar atrás el templo, la comitiva se dirigió a la calle Caballeros, calle Caridad, calle Misericordia, calle Descalzas, calle Jerez, Plaza de la Paz y recogida de nuevo en la parroquia de Nuestra Señora de la O. Antes de la salida del patrón de Sanlúcar, se celebró una misa en la parroquia de Nuestra Señora de la O, que fue oficiada por el titular de la misma, José Manuel Sánchez Romero Martín Arroyo. Le acompañaron el párroco de San Nicolás y de Santo Domingo, Antonio Jesús Jaén Rojas, el párroco de la Adesilla, José Manuel Albaiza, y el guardián del convento de Capuchinos, Fray Raúl Flores. En la ceremonia también estuvieron presentes el Consejo Local de Hermandades, con el diácono permanente, Agustín Hernández, y representantes de las hermandades y agrupaciones de Sanlúcar. Tampoco faltaron a la cita el equipo de gobierno con el alcalde Víctor Mora al frente y otros miembros de la Corporación Municipal. La procesión estuvo amenizada por la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de los Milagros de la Hermandad de los Estudiantes. Sanlúcar Evangelista es el patrón de Sanlúcar de Barrameda. Es una talla del siglo XVIII y atribuida a Diego Roldán y Serrayonga. En 2012 fue restaurada por Salvador Guzmán Moral. Y en deportes, dura derrota para el Atlético Sanluqueño en el Palmar ante el Villarrubia. A los verdiblancos se le volvía a escapar un partido que tenían ganado por dos errores prácticamente imperdonables. El Villarrubia se impuso al Atlético Sanluqueño a domicilio en un partido donde los locales perdonaron el 2 a 0 y acabaron pagándolo muy caro. Sobre todo porque los dos tantos del conjunto castellano-manchego llegaron tras dos clamorosos errores de la zaga verde y blanca. Dos regalos. Con los tres puntos sumados, los visitantes alcanzan a los locales en la tabla, dato importante entre dos conjuntos llamados a luchar por la permanencia. El sanluqueño comenzó con mucha fuerza el choque y ya en el minuto uno Jeijo avisaba con un cabezazo muy peligroso. La fuerza se nivelaron después pero el Atleti era más vertical y arriesgaba más. La primera ocasión del Villarrubia llegaría en el 20 con un disparo de Carlos Martínez que busca la escuadra sin éxito. El Villarrubia pasó entonces por una buena fase en la que lanzó varios saques de esquina, pero la respuesta de los locales en el ecuador del periodo la da Jeijo controlando la pelota en el interior del área y con dos defensas encima dispara algo forzado pero con muchísimo peligro. El 0-1 pudo llegar a la media hora cuando Copete, a bote pronto, busca hacer una vaselina. Ismael está atento y Fran Cortés no llega a rematar en línea de fondo. Al poco, Jeijo envía a David Segura y el portero rechaza como puede. La última llegada sería del Villarrubia cuando Javier González se prepara el disparo y hace lucirse a un Isma Gil que manda a la esquina. A la vuelta de los vestuarios en el reinicio el Atlético Sanluqueño vuelve a salir con mucha intensidad y así en el minuto 47 Jeijo bajo palos Isras Korner de Huiza bate al portero visitante adelantando a los suyos en el marcador. La respuesta llega en el 55. Fran Fernández saca una falta el portero despeja el balón y Carlos Martínez remata de nuevo para que el portero local haga otra parada. Un minuto más tarde el Villarrubia tuvo otra. Seoane de cabeza la salida de un córner crea la incertidumbre. Era un partido de ida y vuelta y al cuarto de hora el Atlético Sanluqueño tiene el segundo. Segura le manda a Jeijo y la defensa se adelanta en extremis mandando a córner. Después Dani del Moral dispara atrapa al balón el portero en una jugada que nace en robo de balón con taconazo de Huiza. Solía el segundo en el palmar y a la media hora José de cabeza remata con potencia pero Carlos Morales atrapa muy bien en el suelo. Seguidamente David Segura bota otro córner y Peli roza la escuadra. Sin embargo y cosas del deporte llegaron entonces cinco minutos letales para los locales. Primero Diego Díaz empata a placer en una acción en la que Luis Madrigal pierde el balón en el lateral izquierdo. Se produce un centro y el atacante marca sin defensa encima. Y después en el 85 Moreno firma la remontada en una jugada que nace en saque del portero del Villarrubia con las manos. La pelota llega al centro del campo donde sin oposición alguna se monta una contra que Moreno recoge para internarse en el área en cara al portero y pese a que el cancerbero rechaza el primer remate el mismo Moreno recoge el balón para hacer el segundo. Después del 1-2 el Sanluqueño se volcó y a falta de dos minutos para el final. Darío Guti con dos rivales encima está a punto de marcar y en el descuento Madrigal tuvo una falta directa que se fue fuera por poco. Seguimos con las noticias más destacadas del martes. PFA 2019 financiará 113 proyectos en la provincia por valor de 17.474.104 euros a Sanlúcar le corresponden algo más de 2,5 millones de euros. El subdelegado del gobierno en la provincia de Cádiz José Pacheco ha presidido la reunión de la Comisión Provincial de PFA celebrada en la subdelegación de Cádiz en la cual se ha aprobado por unanimidad los proyectos presentados por los municipios entre los que se han repartido casi 17,5 millones de euros de los fondos asignados por el Ministerio de Trabajo Migraciones y Seguridad Social para el ejercicio 2019-2020. José Pacheco ha resaltado que este año el programa PFA 2019 ha recibido un aumento de 1.047.232,3 euros con respecto a la cantidad invertida en el pasado año lo que representa una subida del 6,375% con respecto a 2018. Esto es un ejemplo más ha explicado del compromiso del gobierno por las políticas activas de empleo. En total serán 103 proyectos que permitirán reactivar el mundo rural y el empleo agrario empleando a más de 11.000 desempleados en los programas de empleo estable y garantía agraria. En palabras del subdelegado el objetivo es reducir los desequilibrios regionales de las zonas rurales abordando la situación sociolaboral de un colectivo como es el de los trabajadores eventuales agrarios desde una perspectiva global a través de actuaciones desarrolladas en forma de inserción en el mercado de trabajo. Un 78% del total de estos fondos del PFA están destinados a la provincia de Cádiz y corresponden al Plan de Garantías de Rentas lo que se traduce en 13.636.691,92 euros con los que se cubren los costes salariales y las cotizaciones de las empresas a la seguridad social. Se trata de ayudas que el SEPI otorga directamente a los municipios teniendo como criterio de reparto la variable de demanda-oferta. Su finalidad es contratar a desempleados agrícolas en proyectos de interés social y general conservación y mantenimiento del medio rural forestal patrimonial y medioambiental así como proyectos para mejorar las infraestructuras urbanas de los pueblos. Para este programa Sanlúcar ha presentado el proyecto de remodelación y mejora de la seguridad en la avenida de la Marina y Rocío Jurado esto es los accesos a la ciudad desde Chipiona por importe de 2.471.318,98 euros. El 22% restante del total de fondos ya asignados para Cádiz 3.837.412,14 euros corresponden al plan generador de empleo estable. El Servicio Público de Empleo Estatal abre ahora una convocatoria para que los municipios presenten sus proyectos. La aprobación de los mismos estará vinculada al número de empleos estables que se contemplen y a que propicien la inserción laboral de los trabajadores en actividades emergentes del sector agrario. Estas ayudas están destinadas a proyectos de desarrollo agroforestal y medioambiental así como actividades económicas afectadas por la crisis. En esta línea el Ayuntamiento de Sanlúcar ha aprobado 101.352,85 euros para la dotación de instalación de uso hostelero en el Parque Carmen Maura. Es el mes de octubre y llegaba de nuevo ese encuentro con la Blanca Paloma peregrinación andando de la Hermandad del Rocío de Sanlúcar. Era el momento más esperado por todos y una de las fechas marcadas en el calendario de muchos devotos era Virgen del Rocío. El pasado domingo cientos de peregrinos comenzaron su andadura por los caminos del Coto para poder encontrarse el lunes con la Blanca Paloma. Primero por la mañana rezo y una vez finalizado los peregrinos se dirigían hacia abajo de guía donde embarcarían hasta cruzar el río Guadalquivir para comenzar su caminar por las arenas hasta llegar a encontrarse algunos un año más otros por primera vez con la señora de las marismas. Comenzaba entonces la travesía por el paraíso natural de Doñana llegando hasta Palacio donde se pernoctaba en la noche. Ya en la mañana del lunes 21 de octubre se salía a las 7 desde Palacio hasta llegar a la aldea del Rocío. Una vez allí se dirigían hasta el monte y así los peregrinos llegaban hasta las plantas de la Santísima Virgen del Rocío. A la una del mediodía se celebraba una santa misa con la que se culminaba esta tradicional peregrinación. Roqueo de tierra adentro de la orilla de los mares por diferentes caminos donde vino iguales unido de su plegaria y con la fe de los siguientes va buscando a la señora de un arbaño de espera. Abierta la tercera edición del Premio Nacional de Narrativa Breve Barbadillo versus 1891 con interesantes novedades. Se incorpora al premio un acceso y o mención especial al mejor micro relato en Twitter Barbadillo como acercamiento a las redes sociales. Después del éxito cosechado en la segunda edición con 290 trabajos presentados tanto de nuestro país como fuera de nuestras fronteras Bodegas Barbadillo abre una nueva convocatoria del tercer premio nacional de narrativa breve Barbadillo versus 1891. El principal objetivo de este certamen literario es estimular la creatividad y talento en torno al sector del vino que siempre ha tenido una relación muy estrecha con el mundo de la cultura en general y con la literatura en particular. Por ello todos aquellos participantes mayores de 18 años que quieran presentar sus obras inéditas y originales de temática libre pero basadas de manera explícita y clara en el mundo del vino preferentemente de Jerez o en uno de los pocos vinos de la bodega con nombre femenino La Manzanilla podrán hacerlo desde el 18 de octubre al 17 de enero de 2020. La extensión de los relatos será de entre 5 y 10 páginas escritas en formato DIN A4 por una sola cara doble espacio con letra cuerpo 12 Las candidaturas deberán ser entregadas antes de las 23.59 horas del próximo 17 de enero de 2020 Los interesados en participar en este tercer premio pueden consultar las bases en la web de Barbadillo La principal novedad que se incorpora en esta edición es un acceso o mención especial al mejor micro relato en Twitter Barbadillo a cuyo premio podrán optar todas las personas mayores de 18 años que publiquen un relato corto original en formato de hilo de máximo 10 tweets a través de su cuenta personal de esta red social Los participantes deben emplear el hashtag entreversos y vinos y tendrán total libertad para juntar a sus tweets vídeos, imágenes GIF o cualquier contenido multimedia que permita Twitter Con esa mención especial Bodegas Barbadillo pretende ampliar al mundo de las redes sociales la creatividad y talento literario en estrecha interacción con el mundo del vino además de promocionar la cultura en un exenso territorio como Internet Un único ganador recibirá el premio de este acces y que consistirá en un fin de semana en Sanlúcar para dos personas con visita a la bodega y dos noches de hotel en habitación doble El premiado será elegido en dos fases En la primera se escogerán los 10 hilos que obtengan más interacciones y cumplan con las normas establecidas en las bases del concurso En la segunda fase un jurado elegirá de entre esos 10 relatos el más original entretenido y creativo Ese premio comprende un ganador y dos finalistas obteniendo el primero una cuantía de 3.000 euros en metálico y una botella Barbadillo valorada en 10.000 euros y del que solo se han elaborado 100 exclusivas botellas En esa ocasión y como novedad el primer finalista será galardonado con una invitación al segundo ciclo de las carreras de caballos de Sanlúcar 2020 podrá disfrutar desde el palco VIP de Barbadillo de esa espectacular competición de pura sangre a la orilla del mar El premio de ese segundo clasificado también incluye una visita para dos personas a bodega comida en bajo de guía y una noche de hotel Por su parte el segundo finalista será obsequiado con un lote de productos premium de bodegas Barbadillo En el acto de presentación de esa nueva convocatoria han acompañado a la familia Barbadillo miembros del jurado y algunos de los ganadores de las ediciones anteriores 1891 es el año de nacimiento de mi abuelo Manuel Barbadillo Rodríguez integrante de la cuarta generación de esta empresa Por aquella época era costumbre en todas las bodegas de la zona para inmortalizar el momento del nacimiento de un nuevo miembro de la familia dedicar una bota o barrica al neófito cuando se bautizaba Mi abuelo fue el primogénito de cinco hermanos y su padre mi bisabuelo Antonio le regaló una bota de amontillado o sea un vino que ya era viejo en 1891 como todos vosotros sabéis bien los vinos de Sanlúcar y de Jerez por su sistema de crianza dinámica son inmortales son vinos eternos y que mejor modo de inmortalizar a alguien y al mismo tiempo poderlo compartir si os ocurre alguna forma mejor los hermanos quedaron huérfanos pronto y al ser mi abuelo el primogénito como anteriormente mencionado tuvo a la vez que ejercer de padre y hacerse cargo de la bodega a muy temprana edad aunque la apasionaba la enología y fue un gran teórico de la manzanilla su auténtica pasión fue la literatura tanto la poesía como la narrativa y el ensayo histórico siendo por este motivo por el que cuando su hijo Antonio mitió Toto lo creyó preparado le pasó el relevo de la empresa aunque él no dejó ningún día de acudir a la bodega pero se dedicó en su despacho fundamentalmente a su pasión literaria gran amigo de los escritores intelectuales de su época se convirtió en los últimos años de su vida en el patriarca de los poetas andaluces mi abuelo comenzó con toda esta afición digamos literaria esta cultura hacia la prosa el verso pero también a la cultura enológica a la cultura de mantenimiento de patrimonios históricos culturales como tenemos aquí en edificios de bodega con lo cual lo que quiero es transmitiros que mi familia mi abuelo cuarta generación pero luego ya Manuel y yo somos pertenecientes a la sexta generación ya hay una séptima generación y durante todas estas generaciones hemos mantenido el cariño hacia hacia la literatura hacia la enología hacia la cultura vinatera en fin a todo lo que signifique cultura y pueda enaltecer a nuestro a nuestro pueblo ¿no? Como decía nuestra directora de marketing este año nuestras expectativas han crecido y estamos muy satisfechos puesto que si en la primera edición se presentaron 117 manuscritos la verdad ya lo hemos dicho se han presentado 290 manuscritos lo que significa que ha aumentado en el 50% la presentación de 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 esto desde el punto de vista del marketing y de la gestión de una empresa comunista sin ningún lugar a un lugar que más nos satisfacen nosotros los que colaboramos desde la parte de la literatura de las culturas con los demás no solamente en la gestión cuantitativa sino también cualitativa puesto que aunque los remitentes son mayoritariamente de la gente española porque es un premio de la gente en español hemos recibido un manuscrito de 20 países diferentes con lo cual también la libertad y la literatura está llevando la marca maravilla fuera de nuestra tierra más deportes distintos resultados para los equipos de fútbol saluqueños que militan en la segunda andaluza victoria empate y derrotas la unión deportiva algaida logró una importante victoria en su visita al cruz roja de jerez por el resultado de 1-2 que le sirve para seguir enganchado en la lucha por acabar entre los cuatro primeros clasificados y por lo tanto para ascender a la primera andaluza al descanso se llegó con el 0-0 inicial ya en la reanudación el conjunto coloniero se adelantó en el marcador gracias a un gol en propia puerta Chico Benítez anotaba después el 0-2 tras un penalti cometido sobre Cristian Tejero ya en el tiempo de prolongación el equipo jerezano logró el 1-2 con otro penalti el rayo sanluqueño derrotó al Medina Sidonia por el resultado de 1-0 en un partido rodeado de polémica e incidencias el conjunto rayista rompió el empate a cero inicial con un gol de Gálvez en el minuto 15 los asidonenses pudieron haber empatado el partido en la primera party pero el penalti que tuvo a favor lo adivinó Iván la acción que marca el partido llega en el segundo tiempo tras una tangana en la que el árbitro decide expulsar a cuatro jugadores del rayo y a dos del Medina Sidonia también lo fue el entrenador rayista Rubén Pérez Herrera para colmo un jugador del Medina Sidonia se dañó minutos después el hombro y tuvo que ser evacuado al hospital entre tantas incidencias el segundo tiempo duró una hora y 27 minutos el encuentro acabó con 15 jugadores en el campo por su parte la juventud sanluqueña caía derrotada por goleada ante el Jerez B a domicilio los de San Lucas recibían un 5-1 en contra se sitúan decimosexos con seis puntos la próxima semana reciben al Caño Herrera en casa el Divina Pastora por su parte empataba con el San José Obrero a domicilio uno a uno en un partido que deja a los de San Lucas decimosegundos con ocho puntos esa semana reciben al Rivera Más noticias en esta ocasión las del miércoles las obras de adecuación de las covachas no afectarán al mercado el monumento acogerá el futuro centro de interpretación de la manzanilla Esa semana han comenzado los trabajos de adecuación de las covachas como centro de interpretación de la manzanilla a pesar de que ese monumento está situado junto al mercado de abastos las obras no van a afectar al normal funcionamiento de la popular plaza ni van a suponer inconvenientes para los usuarios de la misma ya que los trabajos se centran en el interior del inmueble las obras las está ejecutando la empresa Belcón Obras y Servicios SLU firma sanluqueña a la que se le adjudicó por un importe de 195.447 euros las obras consistirán en la adaptación de este inmueble monumental como centro de interpretación de la manzanilla y sede de la fundación manzanilla de Sanlúcar que será la encargada de gestionar el mismo en el centro de interpretación de la manzanilla estarán representadas la práctica totalidad de las bodegas manzanilleras en el objetivo común de defender el vino local y ponerlo en valor ofreciendo la posibilidad de que disfruten de un espacio único y exclusivo en uno de los lugares más importantes de la ciudad más de 500 personas han conseguido la inserción laboral gracias al programa Orienta en la unidad de fomento saluqueño se han atendido dentro de este programa a más de 1.500 beneficiarios El programa de orientación profesional para la búsqueda de empleo más conocido como Orienta ha atendido en Sanlúcar a más de 1.500 beneficiarios habiendo conseguido la inserción laboral de 577 personas en la ciudad así lo ha explicado la delegada de fomento y empleo Ana Sumariva quien ha hecho una valoración muy positiva de los resultados obtenidos por los profesionales que gestionan el programa según asegura Sumariva desde fomento vemos muy importante que estos programas alcancen el mayor número de beneficiarios con la idea de que un mayor número de personas estén asesoradas en materia laboral esta red de unidades de orientación profesional según ha explicado la responsable de la delegación asesora y apoya a las personas en búsqueda activa de empleo proporcionando información sobre el mercado laboral ayudando a la elaboración de currículos cartas de presentación preparación de entrevistas de trabajo y todo tipo de actividades que potencien la empleabilidad en Sanlúcar contamos con dos unidades de orienta una situada en barrio alto en la zona de la de silla en calle palmilla lo conocido como sala del agua tenemos otra unidad de orienta en el barrio bajo en la sala lo que pertenece a la delegación de fomento en calle Diego Manuel del hora ambas dos tienen tres técnicos de orienta y un auxiliar administrativo a día de hoy el programa orienta ha atendido a más de mil quinientos beneficiarios de este programa y se han insertado laboralmente con éxito a más de quinientas personas Sumariva ha querido recordar que la delegación de fomento cuenta con técnicos capacitados para asesorar en materia laboral y profesional a todos aquellos que necesiten información sobre creación de empresas y ayudas del sector La forma del mundo es el título del libro que se presentaba en Sanlúcar la pasada semana donde se trataba la gesta de Magallanes desde la novela histórica El Ateneo de Sanlúcar ha invitado a la editorial Bolchiro a presentar la novela sobre la expedición de Magallanes en la forma del mundo de Tato Cabal El autor comparecía ayer en el Centro Cultural La Victoria acompañado por Manuel Reyes presidente del Ateneo Domingo Arroyo profesor de filosofía y Chatono Contreras director de escena La presentación de la novela se enmarca dentro de las actividades impulsadas por la Comisión del Quinto Centenario de la Circunnavegación del Ayuntamiento de Sanlúcar Como expresa en el prólogo el historiador José Álvarez Junco La forma del mundo es una novela de aventuras pero de gran rigor histórico narra la aventura magallánica desde la perspectiva de su protagonista Enrique el esclavo del almirante inspirado en el personaje real que aparece inscrito en el rol de navegante de la flota de las Molucas o de la especiería se presume que el esclavo era de origen filipino si fuera así sería en puridad el primer hombre en dar la vuelta al mundo antes incluso que el cano puesto que fue llevado hasta la península ibérica por África siguiendo la ruta portuguesa y llegó de nuevo a su tierra por América y el Pacífico con la expedición magallánica La novela se ambienta en las ciudades por las que transcurrieron los preparativos de la expedición Lisboa Valladolid Sevilla Sanlúcar además de los lugares ignotos que descubrieron publicada el pasado mes de mayo ha agotado su primera edición y ha cosechado críticas muy favorables como las siguientes una epopeya homérica un thriller oceánico una investigación histórica impactante un ensayo sobre la condición humana Tato Cabal escribe muy bien absorbe hipnotiza convence engancha John Sistiaga un libro redondo tan redondo como La vuelta al mundo que narra por Jesús Nieto Jurado Yo tenía una idea de lo que pasó con el viaje de Magallanes pues un poco liviana cuando leí lo que he estado dos años leyendo sobre Magallanes cuando leí me di cuenta de que realmente había una gesta humana una gesta histórica pero había un aspecto humano que es el que a mí me ha interesado y decidí escribir una novela he huido de la tentación de novelar la historia eso que lo hagan otros los que hacen historia tienen que reconstruirla yo les admiro respeto la historia porque yo creo en la verdad y los que creemos en la verdad creemos que historia solo hay una y que los historiadores tienen que descubrirla presentarnosla y ofrecernosla con su pureza sin que sea una herramienta de una bandería o de una idea política pero la literatura juega otro papel vamos a ver Juan Marse una vez dijo escribir una novela es relativamente sencillo basta con tener una historia y contarla bien bueno eso es una con perdón porque Juan Marse es un grande pero eso es una simpleza porque hay muchas buenas historias bien contadas por periodistas y no pasan de ser una crónica todos los viajes son una metáfora de la vida la literatura está llena de viajes de novelas que son viajes empezando por la odisea y acabando por Easy Rider y todas las movies y todo el viaje es una metáfora de la vida pero en este caso estamos hablando de un viaje en el que nosotros descubrimos un nuevo mundo y nos olvidamos muchas veces de que ese gente que vive en el nuevo mundo nos descubre a nosotros entonces este es un contraviaje yo me lo planteo así Enrique esta es la historia de como Enrique descubre el primer mundo el mundo europeo el mundo hispano no digo España y Portugal entiendo que la gente se pronuncia en esos términos pero en aquel tiempo no existía España y Portugal en aquel tiempo estaba Portugal y Castilla y Aragón y Navarra y hispanos eran todos lo dijo Camoens hablad de castellanos y de portugueses porque españoles somos todos ese concepto de a veces intentamos entender el pasado con herramientas mentales del presente y no se ajustan eso eso es una trampa de la que debemos oír bueno pues esa metáfora del descubrimiento de como nos descubren de como este personaje llega a Lisboa y se queda sorprendido de lo que ve Tato Cabal comenzó su carrera literaria en 2011 con Seda de Araña a la que siguió la novela en clave de humor La enfermedad del beso y Solar de gatos finalizada del premio Nadal de 2016 en 2017 salió Entre Gargantas Suite de Amor en seis relatos colección de cuentos largos entroncados en el mismo tema y en la misma comarca Las Tierras Candeledanas en la Falda del Almanzor antes de dedicarse a la literatura Cabalocu por diversos cargos en el mundo de la cultura y el club de gimnasia rítmica suma y sigue grandes resultados para las chicas que han estado presentes en pruebas del Puerto Real y la rinconada El club sanluqueño de gimnasia rítmica competía el pasado fin de semana en dos puntos de Andalucía El sábado estuvieron presentes en Puerto Real con los conjuntos Precopa Cadete y Copa Cadete quedando los dos en lo más alto del podio y consiguiendo la medalla de oro El domingo se desplazaban a la rinconada torneo organizado por el club Oso Panda Se desplazaba de nuevo el conjunto Copa Cadete y el Señor Absoluto donde los dos estuvieron a la altura consiguiendo el Cadete Copa el oro y el Señor Absoluto la plata Buenos resultados por tanto antes del Andaluz que se celebrará este fin de semana desde el viernes hasta el domingo en la ciudad de Córdoba y el club se desplazará con tres conjuntos Noticias del jueves el próximo 2020 se congelan todos los impuestos y tasas en la ciudad así lo explicaba la delegada de Economía y Hacienda La propuesta del equipo de gobierno al igual que en años anteriores es la congelación generalizada de los impuestos y tasas esta congelación según ha destacado la delegada de Economía y Hacienda a diferencia de otros municipios de nuestro alrededor que se están planteando un incremento de algunos impuestos se puede realizar gracias a asegurado a la mejora de la situación económica del ayuntamiento sí que quiero resaltar que la propuesta que vamos a hacer es una congelación generalizada de todos los impuestos y las tasas esto significa que bueno que a diferencia de que hay algunos otros municipios cercanos que se están planteando por diferentes razones un incremento sobre algunos impuestos pues desde desde este equipo de gobierno y dada la mejoría de la situación económica que tenemos en la actualidad pues nosotros vamos a plantear una congelación de todos los impuestos y todas las tasas respecto del impuesto de bienes inmuebles que es más importante igualmente tenemos que esperar si definitivamente en el mes de diciembre el ministerio aprueba una revalorización de los valores catastrales es decir si lo actualizan al 3% o al 2% aún desconocemos si finalmente se va a realizar pero en el caso de que el estado pues incrementara los valores catastrales pues en el mes de noviembre como estamos en el mes de enero como hacemos habitualmente pues el equipo de gobierno reduciría el tipo impositivo para poder congelar el recibo se mantienen las bonificaciones del 25% para las familias numerosas y se sigue manteniendo el mismo criterio desde 2017 respecto de los consumos cuando hay fugas por averías en la que si el usuario certifica esta circunstancia y que se ha actuado con diligencia se le liquidará en base al consumo medio de los bimestres anteriores se actualizan igualmente al IPC 0,3% como recogen sus contratos la piscina cubierta cementerio y tanatorio y para la escuela de vela 0,25% esto supone unos céntimos en los recibos así explicó que quedan congelados los impuestos como ICIO y VTM y Plusvalías respecto de otra de las tasas que afecta a la gran mayoría de ciudadanos como es la basura decir que vuelve a estar congelada desde hace varios años y tampoco se actualizó y se siguen manteniendo las tarifas reducidas en un 25% para las familias numerosas un 50% para desempleados y un 75% para pensionistas que adopta la bonificación al incremento del SMI aprobado por el Gobierno de la Nación y que abre el umbral a que muchos más pensionistas puedan acogerse a esa tarifa reducida se mantiene la bajada de la tasa de basura industrial de los pequeños comercios de menos de 100 metros aprobadas hace varios años y que ha sido beneficiosa se incrementa ya desde este año y para 2020 las líneas de ayuda para la reactivación del empleo dotado con 280.000 euros y que vienen a financiar los costes de apertura y sociales para los nuevos negocios del que se han beneficiado casi un centenar de empresas en este último año con ayudas que oscilan entre los 1.000 3.500 y que financian 1.000 euros la apertura de cualquier nuevo establecimiento en nuestra ciudad 1.000 por cada trabajador indefinido que haya realizado 1.500 y además los trabajadores indefinidos son trabajadores de inclusión social víctimas de violencia de género o menores de 35 años sin empleo anterior igualmente se establecen incentivos para la transformación de empleo temporal en indefinido y se crea una nueva línea de ayuda para el mantenimiento de pequeños autónomos y por último se mejora la ordenanza que regulan las visitas a los monumentos que era una demanda de los visitantes y de las empresas turísticas de la ciudad precisamente de la mano se van a mejorar a partir de 2020 las visitas podrán ser guiadas o no no habrá límites ni inferior ni superior de visitantes se amplía la duración de la visita y se recoge expresamente la gratuidad de los menores de 12 años es una tarifa simbólica de dos euros por persona y para residentes será de un euro que para aquellas personas que tengan dificultades a la hora de poder pagar sus recibos que hay facilidades que se pueden llegar a Eresan hay facilidades para pagar los recibos a lo largo de todo el año sin el cobro de intereses pueden reunificar todos sus recibos y pagar poco a poco a lo largo hasta que empiezan en febrero y terminan en diciembre igualmente decir que para aquellas personas que tengan deudas cuantiosas ya sean sanciones pues igualmente se ampliaron los plazos pasaron de 60 meses a 120 meses en definitiva pues estas son las ordenanzas para el año 2020 como vemos es una congelación generalizada de los impuestos y de las tasas y lo que recogemos esta propuesta del equipo de gobierno es un intento de rebajar la presión fiscal en forma de bonificaciones a los colectivos vulnerables como son los desempleados los pensionistas y las familias numerosas y de rebajar los costes de apertura de nuevas empresas a través de financiación y de incentivos tanto para la creación como para financiar los costes sociales como para el mantenimiento de las empresas cuatro detenidos con más de 1.500 plantas en dos plantaciones de marihuanas en Sanlúcar se les acusa de delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico Agentes de la Guardia Civil han detenido a cuatro personas tras desmantelar dos plantaciones de marihuana en Sanlúcar en cuya operación se han incautado más de 1.500 plantas en dos domicilios Según ha indicado la Benemérita en una nota en el sótano de uno de los domicilios los agentes intervinieron un total de 540 plantas de marihuana mientras que en el segundo domicilio donde había también un invernadero hallaron 1.023 plantas con un complejo sistema eléctrico que incluía multitud de diferenciales todo un laberinto de iluminación extractores y humidificadores para lo cual extraían la electricidad de forma ilegal del alumbrado público Las investigaciones realizadas y los indicios recabados por los guardias civiles del equipo Águila de la Comandancia de Cádiz y el puesto de Jerez permitieron que los agentes ubicaran los dos domicilios donde se encontraban dichas plantaciones solicitando a la autoridad judicial los correspondientes mandamientos de entrada y registro que confirmaban las investigaciones así tras identificar los responsables de las plantaciones se procedió a realizar las correspondientes detenciones como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico Llega Halloween y lo hará también en la ciudad el centro de Sanlúcar se convertirá el próximo 31 de octubre en toda una fiesta del terror La delegada municipal de juventud Rocío Sumariva ha presentado hoy el cartel con las actividades que se van a llevar a cabo el día 31 de octubre para celebrar la fiesta de Halloween en la zona centro de nuestra ciudad un evento que se realiza con la colaboración de las asociaciones juveniles Transmundo Te Imaginas y Otaco Mazuri además de Sanlúcar Copas En la presentación han participado Jacob Buzón Fernández y Guille Muñoz en representación de estos colectivos Desde Sanlúcar Copas queremos nos sumamos a la propuesta que nos hace la declaración de juventud y deciros que tendremos un escenario en la parte de la Juanela en la parte de Doña Clos el día 1 también tendremos escenario y para que podamos disfrutar desde los más pequeños a los más mayores pues tendremos también conciertos que en este caso en el cartel lo pone Black Friday y los Máquinas del Tiempo y también el día 1 tendremos unos conciertos también para manejar también al Día de Todos los Santos dar las gracias en este caso a Rocío por contar siempre con Sanlúcar Copas y nada esperemos que haya una buena existencia y nos veamos por allí Agradecer a la Delegación de Juventud a Rocío Zumariva por contar una vez más con nuestra asociación pertenecemos a la asociación Te Imagina y en esta ocasión hemos invitado a una peculiar familia llamada la familia Adam que viene encantada una vez más a Sanlúcar y invitaros a todos a que vengáis porque vais a disfrutar de entre 10 y 15 actores que van a bailar van a cantar y además vamos a estar para atender a todos los niños y adultos porque no para hacernos fotos y para estar con vosotros y agradecer a Juventud y invitaros a todos a que asistáis a las 5 y media el primer pase y a las 7 y media el segundo Esta jornada se van a desarrollar actividades para todas las edades desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche para los más pequeños se van a instalar dos carpas con diferentes actividades como pintacaras fantasías y tatuajes terroríficos además de un castillo hinchable y fotocall de Halloween entre las 5 y las 8 en la zona de la biblioteca con la colaboración de Te Imaginas dos representaciones musicales a las 5 y media y 7 y media de la familia Adams en ese mismo escenario habrá un espectáculo de magia a cargo del mago del terror para disfrute de todos de 6 a 7 sobre las 8 y cuarto habrá un pasacalles por diferentes calles del centro para invitar a visitar el túnel del terror en el centro cultural La Victoria que cuenta con 150 metros de recorrido y que se podrá visitar desde las 9 y cuarto hasta las 12 aproximadamente la asociación Transmundo es la encargada de este terrorífico espectáculo paralelamente la asociación Otakomatsuri en la Casa de la Juventud proyectará cortos japoneses de terror desde las 4 hasta las 9 por último con la colaboración de Sanlúcar Copas a partir de las 11 de la noche habrá conciertos en este caso con la actuación de los Máquinas del Tiempo y Black Friday en la zona de los bares de La Juanela, Rivera y Doña Cló la delegada de Juventud animó a toda la ciudadanía a participar os animamos desde aquí desde la delegación de Juventud a que vengáis a que vengáis con vuestros hijos disfrazados porque habrá sorpresas y también tendremos un premio para el mejor disfraz así que os animamos a todos a las AMPA a los colegios a toda la ciudadanía en general a que disfruten de este ratito de esta tarde magnífica que bueno que si por condiciones climatológicas no pudiera ser el 31 lo pasaremos lo tenemos todo previsto para el día 1 El Club Chamat continúa con la competición en las diferentes categorías el equipo de división de honor perdía y se le complicaba la permanencia Este domingo 20 de octubre se disputó la cuarta jornada de las ligas de ajedrez por equipos con los siguientes resultados en división de honor grupo occidental Chamat 0,5 Oromana 4,5 en tabló José Manuel Seohane y perdieron Dani Escobar Federico Fernández Troncoso Elías Oñate y Jorge Pérez El equipo saluqueño es colista tras haber perdido sus cuatro partidos es líder Pai San Fernando con pleno de victorias Tras un parón de dos semanas la liga se resolverá en una concentración en Sevilla donde se jugarán las tres últimas rondas el Chamat acudirá muy exigido con la necesidad de evitar el último puesto que supondría el descenso directo En primera andaluza Chamat B 2,5 Los Palacios 2,5 ganaron Dani Martín y Alberto Mateos tablas de Pachi Irisarri y derrotas del Néstor Pérez y Gómez Calle El segundo equipo del Chamat va tercero tras una victoria y dos empates empatado con el segundo y lucha por las dos primeras plazas que dan acceso a la promoción de ascenso Es líder de su grupo Tuzán Sevilla con cuatro victorias en cuatro encuentros En primera provincial Club Ajedrez San Fernando 1 Chamat C 3 ganaron Ignacio Moralejo y Fernando Gutiérrez tablas de Alberto Vicente e Ismael Najib El C es séptimo tras dos victorias un empate y una derrota y se encuentra un solo punto del segundo clasificado Lidera la categoría Pai Rezapín con cuatro victorias En segunda provincial para el OSUV 1600 Chipiona B2 Chamat D 2 ganaron Paco Barón y Alfonso Ruiz y derrotas de Rudy Berhoeven y Juan Bautista El D lidera la categoría en solitario con tres victorias y un empate El sábado 19 en San Fernando también echó a andar una nueva categoría la tercera provincial pensada para jugadores con el OSUV 1200 El Chamat presentó tres equipos que disputaron tres encuentros a ritmo rápido El mejor clasificado por el momento es Chamat Promesas que ganó dos encuentros y perdió uno y estuvo compuesto por Pedro Martín Jorge Irizarry Nicolás Kowalski y Alberto Escobar Las tres rondas que faltan se disputarán en noviembre Estreno de la ropa de paseo del Atlético Sanluqueño los verdiblancos irán vestidos de la marca Incluye de Afanas La tienda Modas Caballero Incluye que pertenece a Afanas presentó la ropa de calle que lucirá la primera plantilla del Atlético Sanluqueño El acto estuvo presidido por Antonio Reyes directivo del Atlético Sanluqueño Raquel López encargada de la citada tienda que está ubicada en la calle Ancha por Isabel Ortiz una de las usuarias de los centros que Afanas tiene en Sanlúcar y por Mario Avenza jugador del equipo Sanluqueño que ejerció de modelo Los futbolistas de la plantilla que tiene como entrenador a Abel Gómez lucirán camisa blanca y pantalón color albero Es un proyecto de Afanas para la inclusión social y laboral de usuarios de Afanas en este caso del centro ocupacional donde se hace toda la labor de personalización de las prendas por ejemplo allí etiquetas en las bolsas hacen el volatorio de las corbatas de las pajaritas hacen lo que es también la sublimación de etiquetas interiores y las etiquetas colgantes las pegatinas todo ese trabajo que genera nuestra tienda lo hacen allí en el centro ocupacional en las aras y luego aquí como hoy por ejemplo que está Isabel con nosotros los usuarios de Afanas hacen prácticas laborales donde atienden al público ellos perchan alarman y hacen el trabajo como cualquiera de nosotros entonces esa es nuestra nuestra labor social y hemos vestido al Atlético Sanluqueño donde hemos vestido el primer equipo como bien decía Antonio con esa camisa blanca y con el logotipo nuestro y el logotipo del Atlético Sanluqueño y el pantalón albero esta ropa se puede comprar desde ya en nuestra tienda la camisa tiene un precio de 24,99 y el pantalón de 21,99 por si algún aficionado del Atlético quiere venir a comprarla está ya disponible en nuestra tienda muy agradecida también de colaborar con ellos también la mano de estar de la mano del deporte y la inclusión como decía antes social y laboral de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo a mí me encanta todo me gusta todo mi coordinación de personas y todo es capacidad de las cuales es capacidad física Antonio Reyes se agradeció a Fanas por la generosidad de vestir al Atlético Sanluqueño nosotros como un gesto también de respuesta desde la junta directiva que preside Miguel Ángel González Saborido pues la junta directiva nos hemos sumado de alguna manera también a comprar nuestras prendas que yo precisamente también es la que llevo puesta por el motivo que es y bueno de alguna manera devolverle este como digo este acto de generosidad que hace con el Atlético Sanluqueño para nosotros bueno aparte de suponer un orgullo de que una entidad como Afanas por la labor social que hace haya tenido ese detalle queríamos también bueno pues agradecerle lógicamente esa labor que viene desempeñando a lo largo de muchos años en Sanlúcar y en toda la comarca y también de una manera muy especial que haya tenido esta iniciativa emprendedora de alguna manera para que las personas que se encuentran en Afanas pues que tenga un modo de inclusión social de generación de empleo también en materia laboral no tenemos ninguna duda de que la imagen del club la imagen del club es la imagen también de la ciudad porque por algo el Atlético Sanluqueño es el club más representativo de nuestra ciudad y por lo tanto allá donde vaya que prácticamente por media España pues quiera que no está transmitiendo ese plus de calidad que nosotros queremos que vaya acompañado de otras muchas cosas y de otros proyectos en el que también estamos en la Junta Directiva de alguna manera involucrados y empeñados en sacarlo adelante a pesar de las dificultades que lógicamente nos estamos encontrando Mario Avenza resaltó que este tipo de oportunidades son buenas para todos el club se abre y mejora su imagen esto al final son oportunidades tanto para estas colaboraciones son buenas para todos para el club que siga abriéndose mejorar su imagen y esto da mucha profesionalidad y mucha responsabilidad a los jugadores de ver como estamos respaldados por una buena directiva que al final mira querer siempre abrirse a nuevas oportunidades y nada agradecer a la tienda Incluye por este modelo de ropa que nos gusta tanto y finalizamos con las noticias más destacadas del viernes la suerte ha querido hacer parada en Sanlúcar 350.000 euros caían la pasada semana aquí en la ciudad la 11 repartió ayer 350.000 euros entre 10 vecinos de Sanlúcar en un sorteo que ha llevado el mismo premio a la localidad sevillana de Écija Antonio Carrión afiliado a la 11 y vendedor desde 1989 vendió 10 cupones premiados con 35.000 euros en la avenida Calzada de la Duquesa en el centro de la localidad El mismo sorteo ha repartido otros 70.000 euros en Huelva y Chiclana respectivamente por lo que ha repartido 840.000 euros entre las provincias de Cádiz Sevilla y Huelva El sorteo del lunes que estaba dedicado al reloj en Figuera Mallorca dentro de la serie monográfica que la 11 dedica a las ciudades en punto y hora ha llevado el resto de premios a la comunidad de Madrid y el País Vasco El cupón diario de la 11 ofrece por 1,5 euros 55 premios de 35.000 euros a las 5 cifras Además el cliente tiene la oportunidad por 0,5 euros más de jugar también a la serie y ganar la paga de 3.000 euros al mes durante 25 años que se añadirá al premio de 35.000 euros Tienen premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado y premios de 226 euros a las 4 3 y 2 últimas cifras respectivamente del cupón premiado así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra Publicada las bases de selección de personal técnico del programa acciones experimentales Estén atentos La delegación de personal publicó ayer las bases de selección de tres técnicos en orientación profesional para la inserción en el programa acciones experimentales pueden concurrir licenciados o graduados en psicología ciencias del trabajo ciencias empresariales y derecho las solicitudes podrán entregarse en el registro general del ayuntamiento hasta el 30 de octubre Las bases están publicadas en la sección de anuncios de la web del ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda Una obra monumental de las carreras de caballos se lucirá en Sanlúcar por su 175 aniversario estará ubicada en la rotonda de las carreras en el quinto centenario La Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar presentó ayer la obra monumental en la que trabaja para dejar huella en la conmemoración de su 175 aniversario El presidente de la Real Sociedad Rafael Hidalgo expuso ayer una escultura del escultor gallego Juan Oliveira quien tras su andadura por el espectáculo sanluqueño diseñó una talla representativa de las carreras de caballos de Sanlúcar Y la verdad que va a ser el monumento más referente que va a tener Sanlúcar porque como todo el mundo sabemos la referencia turística de Sanlúcar principal en el mundo son las carreras de caballos y yo creo que se merecía tener todo el mundo estamos de acuerdo desde las autoridades a los que dirigimos la Real Sociedad de Carreras de Caballos que las carreras de caballos de Sanlúcar necesitaban lo que vamos a tener es una escultura en bronce que va a tener una altura a determinar todavía y la altura de la escultura va a ser aproximadamente unos dos sesenta metros más el basamento que está por determinar y bueno yo creo que va a quedar preciosa en el sitio que va a estar y va a ser bueno cuando entren los visitantes que tenemos que cada vez son más a nuestro pueblo pues se van a encontrar con lo que las carreras de caballos se merecen después de tantos años y de tanto esfuerzo que hacemos todos los años para que Sanlúcar sea más conocida en el mundo la idea de la Real Sociedad es tallar esta escultura en la rotonda de las carreras de caballos ubicada en la avenida Quinto Centenario se trata de la representación de dos jockeys cabalgando hacia la meta con un tamaño aproximado de 2,65 metros de alto y 1,5 de ancho la figura tendría un peso de entre 800 kilos y 1 tonelada dependiendo de la base ayer se firmó el contrato de cesión de los derechos con la hija del artista Ana Oliveira y el contrato con el escultor que tallera estos caballos Miguel Ángel Codina yo les contaré que venía llorando en el avión porque me imaginaba la ilusión que le haría a mi padre estar hoy aquí estaría feliz me doy las gracias a la presidencia Miguel Ángel que ha sido para nosotros importantísimo y sobre todo saber que mi padre dejó la obra hecha porque quería que estuviera aquí antes de morir me pidió que me encargara de a ver si en el 175 aniversario podríamos llegar a estar en Andalucía que es la única tierra en la que no estamos y que tenía una locura por esta tierra estaba enamorado de Sanlúcar de sus gentes sus carreras bueno es que lo de las carreras aquí es único yo si fuera yo que me pelearía por venir a correr aquí me imagino que como muchos doy las gracias a Codina también el fundidor que ya su padre era el fundidor de mi padre porque la verdad ha apoyado ha estado al quite ha estado al todo porque todos lo que queríamos es que la escultura de Juan Oliveira estuviera en Sanlúcar para mí es un orgullo estar aquí en este acto de presentación de la escultura que vamos a realizar primero dar las gracias a la asociación a Rafael a Hermel Gildo a Miguel Ángel por supuesto y nada y ahora para mí empieza el reto que es llevar partir de aquí para hacer una escultura monumental a un 25% más de tamaño natural y bueno es un reto apasionante pero no deja de ser mi trabajo llevamos más de 125 años haciendo esculturas monumentales pero bueno esta escultura tiene una connotación pues el cariño porque Juan Oliveira era íntimo amigo de mi padre y yo tuve una relación muy buena con él entonces se creó un vínculo porque hicimos muchas esculturas juntos y para mí es un honor ahora pues hacer esta escultura El alcalde de Sanlúcar Víctor Mora y el primer teniente de alcalde Javier Porrúa estuvieron presentes como testigos de la firma Mora aplaudió esta iniciativa que parte de la Real Sociedad de Carreras y quiso resaltar la importancia que el próximo año tendrá para la ciudad en plena celebración del quinto centenario de la circunnavegación y con el 175 cumpleaños de la Real Sociedad también tuvo palabras para el escultor Oliveira quien hasta su muerte destacó su amor por Sanlúcar y lo representó a través de esta obra Sanlúcar también tiene en estos momentos los mejores datos turísticos de la última etapa que es lo que esto supone que cuando vienen a Sanlúcar dicen que se enamoran de ella que repetirían que es una ciudad amable acogedora que uno se siente como en casa y es justamente lo que el autor el artista Juan Oliveira sintió cuando vino a esta ciudad lo hablaba antes con su hija que llevaba aquí muy pocos días pero ya lo saludaban como si fuera de la familia y realmente eso es lo que tiene el sanluqueño y la sanluqueña ese carácter acogedor y que cuando uno está aquí nunca se siente solo porque es una ciudad que te acoge como la familia y esto es muy importante porque después artistas como él pues más allá de cualquier otro objetivo lo que quieren es dejar una huella en esta ciudad de la que acaba rendido enamorado como es el ejemplo que vamos a tener en este año y también como no felicitarnos a Codina por participar pero lo decíamos estamos en plena celebración del quinto centenario pero no debemos olvidar que estamos también en el 175 aniversario de las carreras de caballo en el que cuando hablamos también y hacemos encuestas para ver qué es lo que hace que las turistas vengan a Sanlúcar hablan de nuestra gastronomía pero muy especialmente de nuestras carreras un evento único el mayor espectáculo de las playas del sur y que también queríamos y en eso estamos trabajando todos que en este año pues tuviera también algo que quedara en la historia de la ciudad y qué mejor manera de hacerlo que con esta escultura así que daros la enhorabuena y desde hoy ponernos a trabajar para que pronto esté en esa rotonda esa rotonda de las carreras de caballo pero que todas las gestiones que estáis haciendo con esa comisión para el 2020 pues que sea un éxito y desde luego contéis con el ayuntamiento para todo El artista es conocido mundialmente por otras obras en Madrid Guadalajara o el Rockefeller Center de Nueva York Y apunten bien esta fecha 24 de noviembre llega a la Plaza de Toros el espectáculo de arte el arte de Andalucía caballo de Carmelo Cuevas lo hace por una buena causa a beneficio de la campaña Ningún Niño Sin Juguete y organizado por la Orden de los Reyes Magos El próximo 24 de noviembre tenemos una cita en la Plaza de Toros del Pino llega a Sanlúcar el espectáculo el arte de Andalucía caballo de Carmelo Cuevas y lo hace por una causa solidaria a beneficio de la campaña Ningún Niño Sin Juguete El cartel de dicho evento se presentaba en la tarde de ayer en el Coso del Pino y arrancaba con las palabras del empresario Carmelo García quien no dudó en animar a todos a acudir a una cita que buscará un año más conseguir fondos para el principal objetivo de la Orden de los Reyes Magos que ningún niño de la localidad quede sin juguete en la mágica noche del 6 de enero Yo creo que es un espectáculo el año pasado tuvimos una pincelada cuando hicimos el otro acto y yo creo que es un acontecimiento que merece la pena de ver sobre todo porque el precio de las entradas el tendiojo general es de 5 euros y la barrera numerada va a ser 10 euros y yo creo que a la misma vez de que vamos a ver un gran espectáculo vamos a hacer entre todos que ningún niño un año más se quede sin juguete Por su parte las personas que en esa Navidad encarnarán a sus majestades los Reyes Magos mostraban su ilusión ante el arranque de la campaña e invitaban a todos a acudir y aportar su granito de arena Pido a todos los saluqueños y bueno como yo soy de Jerez pues pido también a la gente de Jerez que yo sé que ven Costa Noroeste pues que se acerquen este día y que intentemos llenar la plaza que cuanto más dinero cojamos para que ningún niño se quede sin juguete pues es lo mejor evidentemente aunque no se llene la plaza que yo creo que sí que se va a llenar ningún niño se va a quedar sin juguete porque yo he hecho una carrera hace poco y he dicho que vamos Sanlucantera se ha volcado en la solidaridad que se necesita Entre todos creo que eso se puede hacer siempre mucho más realidad por lo tanto como bien ha dicho Baltasar convocar a todo el pueblo que entre todos podemos conseguir esa realidad de que ningún niño de Sanlucan se quede sin juguete que en esta fecha evidentemente es la ilusión mayor de ellos Me tengo que mojar me tengo que mojar y nos mojaremos todos para que el objetivo fundamental de esta campaña que ningún niño se quede sin juguete yo de aquí quiero hacer un llamamiento a todo el pueblo de Sanlucan para que se anime y arrope el día 24 de noviembre y llenemos esta plaza para que el coso del pino como normalmente se le dice esté lleno El delegado de Cultura y Fiesas Manuel Lobato también quiso sumarse a esta invitación y sobre todo resaltó el trabajo que cada año realiza la Orden de los Reyes Magos en la ciudad Yo estoy seguro que como siempre ocurre y más en esta fecha y más no por nada no porque el espectáculo va a ser bonito que lo va a ser que no sé si se ha visto completo aquí alguna vez sino porque detrás de ese espectáculo detrás de esa orden detrás de estos personajes hay un fin un único fin que es el de los niños el de la sonrisa de los niños de esa noche de Reyes van a ser no sé si entre 500 o 700 familias y que está muy bien escogida muy bien seleccionada y yo creo que el pueblo de Sanlúcar un año más va a estar aquí y si no va a estar aquí porque no pueda va a colaborar con esa cantidad infima que va a ser el único acto que se va a hacer y esta Plaza Toro va a estar a rebosar y se va a conseguir igual que se han esforzado para ello luchando un poco de tiempo más lo que hoy es la Junta Gestora de la Orden de los Reyes el espectáculo se desarrollará a partir de las 12 y media y pueden comprar sus entradas en tiendas Mercáfrisa y el día del espectáculo en la taquilla de la Plaza de Toros es de las 10 de la mañana precio de las localidades tendido general 5 euros y barrera numerada 10 euros pues estas han sido las noticias más destacadas que le hemos ofrecido en este informativo especial del fin de semana continúen informados en de la mano de Aurora Fernández a partir del lunes les he emplazado que sigan con nuestra programación este fin de semana y gracias por acompañarnos a partir de la mañana y gracias por acompañarnos